La gota de rocío del cielo se cayó Y en ella el amor mío la carita se lavó Y mientras la besaba me dijo en un temblor Eso es lo que faltaba para que saliera el sol Paraba en la línea del horizonte, vi el sol caer Ciego, sordo, mudo, tal vez, tal vez ya muerto Bello paisaje para morir o para vivir Bello paisaje para morir o para vivir Visión de un mártir volando hasta la cima Inexplicable fuego donde se enciende la noche Visión de un mártir 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 Volando hasta la cima Inexplicable fuego donde se enciende la noche Visión de un mártir Visión de un mártir Visión de un mártir Oh gota de rocío No dejes de caer Para que el amor mío Siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Siempre me quiera tener